Jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de febrero, Semana Tenina 2017, música, artesanía y gastronomía en la Plaza de Armas de Teno. Jueves 16, Jaime el Romántico, Sonora Carabeña, Los Siracundos y la Orquesta Guambalí. Viernes 17, culto reggae, Kike Neira y Chamán. Y el sábado 18 de febrero, Banda Salvaje y Yapu, Los Atletas de la Risa y Chico Trujillo, Semana Tenina 2017, organiza Ilustre Municipalidad de Teno.